Muy buenos días, soy Cristian. Como les conté antes, está haciendo mucho frío en Corea. Ya casi es invierno. Bueno, ya empezamos el vídeo. Amigo, ¿sabes cuál es lo esencial para nuestra salud? Es la sangre. Ya hemos contado varios tips para cuidar la salud y también hablamos mucho de la importancia de cuidar los huesos, músculos. Sin embargo, la importancia de cuidado de la sangre siempre ocupa el primer lugar cuando hablamos de la salud. Por lo tanto, hoy te hablaré sobre una manera más sencilla para cuidar bien la sangre y mantenerla limpia siempre. La manera es muy simple. Toma el vinagre cada día de la manera correcta. Es todo. Para este vídeo, yo he leído una tesis basada de las pruebas realizadas sobre el consumo de vinagre. Se realizó una prueba en 2013 con dos grupos de diabéticos durante cuatro semanas. Para el grupo A solo ofreció comidas con agua y para el grupo B ofreció comidas y 15 miligramos de vinagre. O sea, ellos comieron el vinagre en cada comida. Después de cuatro semanas, revisó el estado de sangre de los dos grupos para comparar los niveles de hemoglobina glicosilada y valor de glucemia. En el caso del grupo A, no se pudo encontrar ningún cambio, pero en el caso del grupo B, mostró un resultado muy impresionante. El valor de glucemia en ayunas del grupo B se redució hasta 156 miligramos, desde 175 miligramos. Y en el caso de los niveles de hemoglobina glicosilada, bajó hasta 7%, desde 7.5%. Además de esto, en otra prueba que se realizó con participantes sin diabetes, resultó que la mayoría de participantes perdieron peso y se reducieron los niveles de grasas neutras y grasas visceras y grasas abdominales después de comenzar a consumir el vinagre cada día. Según los doctores quienes realizaron las pruebas, el consumo de vinagre previene que el azúcar generado por la inyección de la comida se absorbe por los intestinos. O sea, el vinagre dirige el azúcar a los músculos antes de que sea absorbido por los intestinos y esto ayuda a bajar los niveles de glucemia en el cuerpo. El vinagre es un alimento usado desde antigüedad en la medicina tradicional coreana como medicamento para el hígado y como un purificador de sangre. El vinagre protege el hígado y ayuda a su desintoxicación en el cuerpo. Lo puedes consumir cada día pero te recomiendo comer solo 15 miligramos en cada comida, en desayuno y almuerzo y en la cena. En mi caso, yo prefiero agregarlo a la ensalada. También puedes tomarlo sin agregar a las comidas pero te recomiendo diluir un poco para prevenir que el ácido de vinagre daña el estómago. Puedes consumir los vinagres de los supermercados pero primero revisa bien los componentes de esos productos. A veces hay productos que contienen extractos de frutas como sabor a manzana. En este caso, puede traer un resultado opuesto. O sea, puede ser algo perjudicial para el cuidado de sangre por el azúcar contenido en el extracto. Por si acaso, ya dejé el enlace del video de vinagre de manzana que ya anteriormente hice. Revisa la parte de descripción aquí abajo o haz clic de esto. Amigos, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, pulsen el botón de me gusta y suscripción. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!